Ya estamos aquí con la doctora a que me consulte, es que mire le voy a platicar que me pasó Mario Enrique Villegas Conceca 16 de junio de 1978 Vamos a registrarlo, no lo tenemos registrado Ok ¿Nacido en Guanajuato? Sí ¿Estado civil? Soltero ¿Escolaridad? Pues, segundo de secundaria, ahí me quedé Ok, vamos a tomar algunos datos para su historia del médico, ¿en la familia alguien con diabetes? Pues, dos de mis hermanas ¿Alguien con presión alta? Mi mamá ¿Con problemas del corazón? No ¿Crisis compulsiva? Tampoco ¿Cáncer? Mi papá ¿Antecedente de tuberculosis? Uno de mis hermanos ¿Alguien con colesterol en la familia? No ¿Usted sabe su tipo de sangre? No Ok ¿Vacunas contra el COVID? Sí ¿Cuántos contra el COVID? Dos ¿A ver, aquí para algún medicamento? Pues, que yo sepa, no Ok ¿Fumas? Sí ¿Desde hace cuánto y cuánto pongo? Uy, desde hace mucho ¿Más de 10 años? Sí, más, como desde los 16 años ¿Cuántas cigarrillas por el día? Pues, depende, si tengo galletilla más No, unos cuatro yo creo, cuatro o cinco ¿Bebe? No ¿Ni consume ningún otro tipo de alcohol? No ¿Ya han operado alguna vez? No ¿Le han puesto sangre alguna vez? Tampoco ¿Colesterol? Si usted sepa Que tenga, no ¿Le han puesto alguna fractura en el pasaje? No, nada Nada de eso ¿Y ahorita qué? ¿Cuál es el malestar? Lo que pasa que el día, el día 31 Estábamos, estábamos ahí ellos cenando Y, y que cree que estaba yo en una transmisión precisamente Y de repente quise como levanté la cara Y me vi aquí unas bolotas Pero así, mire, bien inflado Entonces, pues sí me asusté Y de momento, pues no le habrán encontrado dinero para venir al doctor Ya se me bajaron, pero Aquí se sienten, mire, estas bolas Y es lo que me ¿Hay molestia para bajar el viento? No, de hecho ni me duelen ¿Ni traía tos? Nada, 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 nada ¿No se dio fiebre? No, tampoco, nada Nada más que Pero así, mire, exagerado, así bien infladote Digo, ¿y no habían dado en forma de la garganta? Ni de gripa, nada Bueno, gripa en días pasados, sí Ah, porque luego a veces por aquí también hay ganglia Y si hay una infección Y se tuvo a decir ¿Puede haber sido algo así? ¿Puedo ver? Ok Ok, ¿y al momento ya se bajaron un poquito? Sí ¿Todavía molestias si te toca el viento? No, es que, digo Aunque estuvieran inflamadas, no me dolía Ni me duelen La verdad ¿Tomó algún medicamento? No ¿Y ahorita no hay nada de dolor? No, nada Oiga doctora, ¿qué crees que Fíjense que aquí Últimamente me siento como una bola, mire Y hasta se me ve así como de perfil ¿Qué crees que puedo hacer eso? Podría checarse, a lo mejor que tuviera alguna hernia O algo así Más que te la chequeo Entonces esto creo que puede ser por una gripe Que no la hayamos cuidado Y no se haya sentido muy bien Y se inflaman ahí ganglios Y las anquinas Que se van a acabar Ay no, pero unas bolotas doctora Ay no Y no había sentido nada Ni ningún malestar Nada, nada Pues digo, de hecho ni me dolían O sea, ni me dolían Ok, vamos a pasar de qué lado para tomar tus signos Sí Sí Aquí, aquí quédate tú Vengan Para tirar con la gente ¿Qué platico? Sí, dice cómo están Cómo te sienten Cómo están, cómo se sienten Vengan todos bienvenidos a este canal Suscríbanse Toquen la campanita Dejen su like Suscríbanse En el canal de Marianita Cristian Vengan Ya, ya está A ver, pero es práctica de Le voy a pedir una disti Unos jordan Y una minita ¿Te acuerdas? Es que viene a Catalina Sí Sí, pero ahí se desnagaron muy diferente que ese día Viene muy triste ese día Sí, se ve muy mal Vamos a ver No sé dónde les doy No, es que no me acuerdo Pero mira, ahí se siente No, es que no hay nada más Ahora, si quiere acostarse Vamos a checar un poquito de la noche Y abriré tres Aquí, mire Es que está en el baño Es tan fuerte como si fuera este del baño Ahí está el campo Lo que está Ahí está Ahí, ya No, pero más cerca como del ombligo Ahí sí puede Ahí descanse Ahí descanse Este se corrobó a la señora No, pero más cerca como del ombligo Ajá Le requisen con un estudio Un aparato para ver si No, 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 no Ahorita que le digan Ay, como si estuviera Seis diciendo que Ay, pfff Mi pena ¿Cuánto tienes de peso? Ahí está ¿Se puede bajar? ¿70? Divido unos 63 O sea que flaquito No estoy A la altura Semillón Yo no sabía que a mí no me van a ver Sí Me dieron cuatro Pero el mismo Macho Esta Esta Chuy Nos había dicho Que nos iba a dar unos boletos ¿Verdad? O sea que le fuimos a limpiar su casa Hasta dónde va a ser eso Alguien explora El domingo vamos Vamos a ir a recogerle la casa A la señora Fabi Y saliendo nos regresamos por Boti A ver si va Grecis Y nos vamos Y nos vamos Tochis Como Mujerchis De adrechis Yo voy a pedir días Oiga doctora no se ve de qué será esta bolita que se le siente aquí a la niña Se le siente bien dura Acá del caso de esto también se puede decir un ultrasonido del cuello para checarlo Porque hay glándulas que tenemos también acá para ver qué más hay inflamadas Ahorita le voy a anotar que estuve su cuerpo Ok Yo cuento que hasta ahora la otra vez 47 creo Rodríguez, Carla, Saludos, Jaina, Flores, Ramiro, Roberta Vera, Coronado, Angélica, Mercado ¿Por qué estabas formado para esos boletos de los Topián? Loni, RZ, María, Réme, Juan, Contreras, Aní, Caso, Luis, Sánchez, Mayra, Lory, MX ¡Au, Lory! ¡Lory! Espera, la China Ahora que cuatro o cinco cigarros se parece chimenea ¡Jaja! Ese parado psicológico dice Llegas Nayara Y a la gente va a ver el guarda ¡Ah, la Rubén! Aquí está, Iván López ¿Qué pasa, bebé? Pues me enseñaron unas bolas Aquí, mira Pero se me pusieron venir una cigarrada Ya te chingaron, cállate la boca Májense, que estés bien Espero todo se ha pasado Muchas gracias, Iván López Hola, Rubén Y dice Perlita Ya fui a tocar por la mano de Dios ¡Ay, eh! Un macho de Mariana Per, hola Y dice ¿Dónde anda Rubén Y dice Perlita Es la patita del bebé Y dice, ay, es Mariana En mi casa Y dice, a Rubén ¡Ah, un saludito! Caino Alberto Caino Alberto Comar Zaragoza Claude Salas Hay que Hay que la grandísima Rubén 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 Y dice Mayra Hola, mija ¿Qué le pasó a mi compañero? ¿Cómo está, bendiciones? Ah, pues es que me Esas bolas que se ven Inflamadas Marta, saluditos Luego es Carla Que hay una flor De menos Roberto Dice Hola, gente Hermosa, bendiciones Y dice Juanita R.Z Jesús Terejo Saludos Muchos días Pues como si fuera Hacerle el baño Doctora César Ya está muy floja Juanita Casas Nueva Saludos Hola, gente Que todo esté bien Y dice Gracias Daniel Romo Madre Segura Juan Contreras Ivona Dice Hola Mariente Pajarita Dice Ivona Marita Rodríguez Saludos Hola, gente Linda Dice Daniel Romo Hola Dice Luis Ángel Negrete Saluditos Pamela Martínez Montse Ángel Marta Sosa Lucia Escobar Au Chocho Gabriela Maya Aldana Dice Que estén Bien Juanita Dice Gracias Ivona Aranda Trevi Mix Ángel Hola Hola Tiji Dice Que no hace frío Ya Ahorita No se siente Siente frío Usted doctora Que adentro No, verdad Ahorita no se siente Al rato Cállate la boca No se de cuando empieza la feria doctora El 12 de enero El día de los inditos Vamos a llevar a esta niña de indita también Primeramente de las Vamos a llevar a esta niña de indita hija Voy a pintar Voy a pintar mi bigotito de Juan Diego Y voy a poner un pañito Y vamos Está la virgen Hola pajita hermosa Esa y buena aranda Hola Luego llegando ¿Qué hacen? Estamos aquí con la doctora ¿Cuál es el mostrucho? Estamos aquí con la doctora Yo no voy a ver ¡Ay, esa niña! Mira, esas son las que te digo Para el examen de la vista Yo sí las veo todas ¿De dónde? P-I-T-O-L-C F-D-D Las de nuevo abajo, ¿cuáles son? P-I-T-O-L-C Tú no dijiste cuándo A ver, la primera ¿Cuál es? P-I-T-O-L-C ¿La segunda? P-I-T-O-L-C ¿La segunda? P-I-T-O-L-C La tercera Igual no es L Dice Saluditos Un hijo se lesionó Quédate en la boca Claudia El de arriba es un El de arriba es un Dice Que el ketoprofeno Para esta montauleta Este sería para desinflamar Ok Y abajo viene algo como para Infeccioncita porque se inflamaron los ganglios O las anginas Por infecciones lo va a atender Como quiera mire Este es para personas que estudian Este es un ultrafonido Se llama de Parkinson's Landers Para que le revisen el abdomen A ver si es una hernia Y le revisen el cuello Para ver si no hay alguna Esperación mayor aquí de un cuello Ok Y este ¿Dónde me lo puedo? Donde usted guste En el laboratorio Ahí le doy la hoja Para que ya sepa Lo presente Y ya sabe que es lo que le van a hacer Y decirle La deje es para chocar cuello Y para chocar una probable hernia Ok Muchísimas gracias Estefany de Hernández Saluditos Salud Marita Acuérdate mucho Estefany de Martínez Vuela alto Ay que trabo Que de la Marcela Mendoza Saludos Velen Mencas Pati J.S. Miran Gutiérrez ¿Cómo que vuela alto? ¿Tú crees que esta barriga se va a elevar? Jajaja Muchísimas gracias Ah si ¿Si verdad? Si Muchísimas gracias doctora Que tenga bonito día Ay Ay ¿Aquí como le puedo poner silencio? Espérate Voy a apretar aquí Pelo Y así nos vamos Buenas ¿Cuánto me sale? Si usted tiene esta receta Señorita La de abajo La de abajo La de abajo Prima Que la tapia Pero no solo para abajo Si es la llanadora Hola Sánchez Saluditos ¿Qué te metiste a la boca Y hasta la ganta Que te dicen Que te dicen Que te dicen Ay Ay Nancy Martínez Saluditos Elizabeth Acosta Hola Marianita ¿Cómo estás? Ahí se dice Gabel Bien Gracias Pati J.S. Pérez Y Airan Serrano Saludos Me lo da por favor Jurela de Bill Esta es la que te dieron A ti ¿No? ¿Cómo? No No me da la otra hoja Aquí está Es que es para Vamos a ir a ver Ay no Ya me dio pendiente Con el diagnóstico que le puso Diagnóstico que le puso La doctora Ahorita se lo voy a enseñar Ay Muchas gracias Vámonos a Comprarnos Para almorzar De acá Alejandro Airan Serrano Chapi Chapi Itxa Alvarado Saludos Hola Anita ¿Cómo está? Dice Jessica Ninel Beltrán Bien Ahorita vamos a Darnos la vuelta Por acá Ay Vámonos por acá Voy a ponerle silencio Al teléfono Y sé por qué Mira Miren Ahorita vamos a ver Te tienes que dormir bien temprano Oye Ana ¿Cómo? ¿A qué hora? Por más tardar a las 10 Tienes que estar dormida Hija Porque los reyes Si estás despiertas No llegan Adiós Compañerita Compañita de Dianita Compañerita Miren Aquí empieza Desde aquí empieza A ver Agárame esto Que no puedo No puedo No puedo mostrar No lo vayas a tirar Miren Desde aquí empieza A la venta De juguetes ¿Cómo tienden las pelotas Joven? En 15 En 15 Cada una Sí Muy bien Muchas gracias Desde aquí Desde aquí Y estas Por ejemplo Esta Aquí es parejo Aquí es parejo de 50 Oferta de juguetes Miren Vengan Para que vean Todo lo que van a encontrar Aquí En Aquí en León 1 Dice Dice Hicieron el boulevard Para que la gente Venga Y exhiba sus mercancías Y exhiba sus mercancías Aquí está la señora Por ejemplo Con tenis infantiles Para precisamente Pues Para los reyes Aquí están los juguetitos Estos ¿Qué precio tienen Señorita? El Qué bonito Qué bonito Muchas gracias Miren Ahí está He-Man Y Skeletor Y Vamos a caminar Hasta llegar Aquí con el Mauri Bueno Con su mamá Miren Todo lo que Van a encontrar Aquí El León 1 Miren Todo lo que Todo lo que Va a ver Para que se dejen Venir Vámonos Por acá Enfrente Es que Allá La música Está con todo Miren Todas estas Artesanías Qué padre Para sus Criaturitas ¿Cómo se llaman Estas chicas? No Las 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 Dice Diana Las 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 Mira Qué bonita Esa 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 Baby Alive Qué bonita Miren Miren Todo lo que Se van a encontrar Acá Termos Juguetes Muñecas Casitas A ver ¿Qué novedades Hay para la gente A ver señorita Novedades Mira Aquí tenemos El carrito De los barquillos Cuál es Cuál es Cuál es Ay Miren Qué bonito El carrito De los barquillos Frente Qué Qué Hace A ver Este Qué Qué Hace Ay Qué Bonito Está 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 Este Con su Carrito Miren Qué Padre Pero No le sabe De dónde Ay Ahí está Miren Camina Ay Qué Padre Qué Es Esto Es Para Hacer Las Trencitas Ay Sí Miren Qué Tienes Estética Yo pensé Que ibas Hacer Si tú Que Tienes El Pelo Largo Qué Bonitos Miren Qué Bonitos Los Bebes My Little Mommy Miren Qué Bonita La Little Mommy A ver Para Quién Para Quién Para Todo La León Uno Miren Qué Bonita La Little Mommy Y Aquí Andamos Así Así Padre Y Todo A Rato Nos Vemos Suerte 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 En su Venta Ahí Tiene La Carreola Miren Este Qué Bonito Está Bien Padre Vámonos Vámonos Porque Aquí La Música Está Con Todo Dice Dice Ay Qué Dice Acá Ya Te Gastaste La Opción Si No Vas A Silencio Ahora Si No Vas A Silencio De Saluditos Si Verdad Ya Le Dice Que Tres Pues Que Traes Ya Está Suena El Video De La 4K Donde El Tipo Dar Una Buena Hora De Karate Al Viejo Y Se Puse La Bolsa Dura Y Tras Y Tras Vengas Hijo De Ay Ahora Ahora Nos Los Echó Por Acá Delante Los Guisados Miren Qué Rico Aquí En Cocina Económica Coqui Ya Saben Aquí En León Uno Yo Quiero Ver Qué Hay Miren Aquí Está Aquí Hay Birria Qué Rico Aquí Hay Cherrón Prensado Rajas Aquí Hay Lenguas Alza Verde Alza Roja Picadillo Tortillas Del Comar Dice Verde Saludos Sandy Ram Victoria Nájera María García El Trabajas Un baño De Pueblo En Los Puestos Qué Es Eso Hola Quiero Dos Platitos Ya Sabes Ve Por La Tortilla A Me Le Pones Prensado Esto Qué Es Prensado Por Favor Miren Qué Rico Ya Que Vengan A Comprar Sus Juguetitos Pues De Una Ves Pásense Aquí Arroz No Pónmelo Frijoles Tampoco Ay Cómo Tómenos Palitos Ya Ya Se Acabó Qué Más Carne De Puerco Sí O Chorizo Con Chile No Carne De Puerco Carne De La Niña Ahorita Que Venga A A A A Que Pide El Tero Dice Feliz Día 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 y padre y todo, ya te fuiste a ver amor fíjense, ya le tengo me falta la muñeca liquidarla, ya la vieron cuál es la little mommy si la vieron, esa es la muñeca pero ya, gracias a Dios tenemos los juguetitos, bueno pidió una bici, pidió un unos tenis, también ya están y esa muñeca little mommy Mónica, saluditos, Imer, Rangel Marisola de Llana, Perla, Mayela si va de chorizo, que me encanta que me sienta muy bien ay no, a mí no me gusta tanto el chorizo ah, Armando, saluditos y Analia Pineda miren todos los que tienen aquí todas las muñequitas aquí hay más como para pura niña quince quince acómoda el plato a ver, dígale joven los precios de sus comidas el plato le cuesta cuarenta pesos lleva dos guisados arroz o frijol el chile relleno le cuesta veinte con sopa a treinta el caldo de resa a cincuenta y el pozole verde y rojo cuarenta y cinco ay que rico y las quesadillas las quesadillas a veinte pesos que rico, ya vieron los precios para la gente que pueda venir adquirir, ya saben pues los artículos para los reyes vengan, vengan si tienen hambre pues pasen aquí ah, almuerzos coqui ah, como hacen estos muñequitos ah, aquí está el precio miren las, como plastilinas ¿verdad? de play-doh miren los hot wheels aquí hay de todo aquí van a encontrar de todo en el tianguis de león uno bueno en el tianguis especial por el día de reyes ¿qué vas a comer hija? a mí me los ven usados Daniela Alcaraz saluditos ah, Armando Analia Pineda ah, como allá pero que sin emociones que me preocupan mucho no te preocupes a ver, ya piren cariño alambre cerdo de puerco chorizo de cebrada huevo papá chicha con nomás cuárez Rosy Sánchez Varela Bárbara Díaz te veo esos ojos llorosos dice yo quiero taco del de blanco ¿cuál? y todos volteamos a ver ¿cuál? seré yo seré yo no, no, no cuál es blanco Chris, Andy, Baraja saludó no, ni frijoles ni arroz picadillo ¿qué más? yo peino palés sin nopales miren y bien servidos ah, del que dio precio dice de carros sí pues el hermano de Mauri pero ese como no está ahorita por eso nos iniciamos con el de blanco yo voy a agarrar un taquito yo voy a agarrar un taquito de de salsa miren que rico ya salió miren que rica se ve esta salsita no 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 ¿No tienes mojita de sal? ¿No tienes mojita de sal? Se me atoró. ¿Qué? Se me atoró. Se me atoró. Ahora nos damos una vuelta. Se me atoró. Dice. Me está marcando chubi. Lo veo, Gonzalo. Es que rica. De que es esa cita. No, ya cual, ya. No nos vamos. Gracias. ¿A dónde te he pagado? Mi cuenta. Mi corazón de pollo. No me gusta verte triste. Tus ojos listos en todo. Ánimo, no pasa nada. Tú eres en muchas ocasiones mi alivio contra el estrés y mal momentos. Ánimo, muchas gracias, palomita. Te esperamos al rato a las criaditas. Gracias, sí. Tu mero dios. Hasta por acá nos dejaron el pasto. Miren Ramírez. Saluditos, miren. La estuve esperando y no llegó. Se me hace que se quedó dormida con la coca. Miren. Que envíes de llena. Me perdí. A ver si háblame como coseño, mi hermano. Pescadillas, pescadillas. De qué, de pescado, de papel de pescado. Que no, cabrón Que no, cabrón Pero me dijo mi mamá Siempre me hace lo mismo Cuando viene mi amigo Que no, cabrón, para tu madre Buenos días Días o tardes Sí, lo que sea O sea, me voy a ir a ver sus saludos Karina Hernández Michelle Orozco, los del Carmen Saludos, Carmelita Vamos a brincarse en los comentarios, Perlita ¿Por qué? ¿Cuál? Me mandaron a hacer unos análisis Porque a lo mejor tengo una hernia Aquí Y también me mandaron a hacer aquí Un sonido ¿Cómo se me dio la bola? ¿Verdad que sí? Sí Me mandaron a hacer un sonido ¿Y eso que a lo mejor es Nomás una infección? ¡No, dale! Ya llega, Quintero, saludos No, pues no No me perdí De esos comentarios, Perlita Pero yo Según yo Y mis cálculos No me brinca Según él Cueda que sí Ok Cueda que sí Dice Adriana Cueda que sí Cueda que no Buenos días Cueda que sí Cueda que no A ver, diles No Doña Diles Diles Cueda que qué Cueda que qué Cueda que qué ¿Ya se van a la venta? ¿Sí? Se van a la venta los niños Trabajadores desde chiquillos Ahorita nomás almorzamos Y nos vamos a locales Sí Listo, ya los voy a dejar Vámonos directo a YouTube Gente bonita, por favor Váyanos a degustar Nuestros alimentos Vámonos Directito En el piecito Es el piecito del pie Ya que todos sepan Que serás mamá Ese Que bueno que Que jugaron al doctor Y esa perlita Guay, diles a los